Música Bueno señores y el caso del exponente de la música urbana conocido como Dylan Baby acaba de dar un tremendo giro inesperado con lo que acaba de revelar a través de medios de comunicación su madre y su abuela con relación a la orden de arresto que existe en contra del exponente de la música urbana ante estas declaraciones ofrecidas por la abuela de Dylan Baby y su madre el juez a cargo de este caso acaba de tomar una decisión irreputable con relación al caso de Dylan Baby a continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 Bueno señores y el caso del exponente de la música urbana Dylan Baby acaba de tomar un giro inesperado De manera inoportuna se hicieron tendencias las declaraciones ofrecidas por parte de la madre y la abuela del artista urbano Steven Dillones Rata conocido artísticamente como Dylan Baby quienes revelaron algo que le da un giro inesperado al caso del artista urbano Dylan Baby donde alegaron que su pariente nunca las ha agredido físicamente además dijeron a través de medios de comunicación que el incidente solo fue un malentendido con unas amigas del cantante Lo que pasó hace ya como tres meses ya yo denuncié me pusieron una orden de alejamiento él llegaba a mi casa normal nunca pasó nada después de eso todo fue normal él tranquilo totalmente con unas mujeres que él tenía alrededor de él que no quería verla al lado de él son unas mujeres peligrosas hasta ahora porque con ellas fue que yo tuve el problema nunca me puso la mano hay un video por ahí que sale una señora pero muy diferente a mí entonces todo el mundo piensa que esos golpes fueron míos pero a mí él nunca me puso un solo dedo ni a ella tampoco De su lado el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Esteban Dillon Serrata mejor conocido artísticamente como Dillon Baby acusado de violencia física en contra de su madre la medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo la decisión de enviar al artista urbano Dillon Baby a tres meses de prisión preventiva con medida de coerción fue tomada pese a que en el día de ayer su madre y su abuela aseguraron que este nunca las ha maltratado físicamente y que el incidente en cuestión solo fue un simple mal entendido unas amigas del artista urbano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!